Qué gusto poder volver a verte en Cuarto Oscuro. Lo que estás a punto de escuchar se conoce como Creepypasta. Es una historia de terror posteada en diferentes blogs de internet. El día de hoy escucharemos la historia de un autor anónimo, titulada como Las Monjas. Si quieres disfrutar de la mejor manera este relato, te recomiendo utilizar audífonos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empecemos. Esta es mi historia. Hace ocho años iba en tercero de primaria. El colegio donde estudiaba era de monjas. Como a cualquier otra primaria, se decía que estaba embrujado. Sin embargo, la razón de esta era que a la fundadora del colegio la habían enterrado ahí. Y sobre su tumba había una lápida como una montaña de piedras. Decían que ahí se aparecía a cada rato. Mi turno era de la una de la tarde hasta las seis de la tarde. Un día como cualquier otro, yo y tres amigos más nos quedamos después de clases para jugar fútbol en la cancha del colegio. Eran aproximadamente seis treinta y cinco de la tarde, ya estaba algo oscuro. Por suerte, había unas lámparas que alumbraban la cancha. Cuando me di cuenta de que ya era tarde, les dije a mis amigos que tenía que irme a mi casa. Para salir del colegio existían dos puertas, una al frente y una detrás. Mis amigos escogieron salir por la de frente, porque era la más cercana a la cancha. Sin embargo, yo decidí salir por la de atrás, porque daba una calle más cercana a mi casa. Así que bajé las escaleras. Más adelante hay un parque infantil con columpios y sube y bajas. De pronto, escuché el ruido de una rueda oxidada y pensé... Eso debe ser el viento. De seguro se están moviendo los columpios y los juegos ya oxidados. Pero no era así. Cada vez se escuchaba más fuerte. Me volteé y vi que los columpios, los sub y bajas y todos los juegos estaban moviéndose como si hubiera personas sobre ellos. Pero, a esa hora, no había nadie. De la nada, todos los juegos que habían empezado a moverse, se quedaron quietos. Y entonces, aparecieron tres monjas sentadas en los columpios. Dos vestidas de negro y una vestida de blanco. Las de negro estaban, una en la parte izquierda y otra en la parte derecha de la monja vestida de blanco. Por más que quería, no podía ver su rostro. Utilizaban una especie de capuche encima de ellas. En cambio, a la que vestía de blanco, sí se le podía ver la cara. Espantado y con los pelos de punta, decidí correr hasta lograr salir del colegio. A lo lejos vi a mis amigos y los alcancé. Tony, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así de pálido? Me preguntaron. Yo les dije lo que había sucedido y no me quisieron creer. Si es verdad, vamos a ver. Quisieron retarme. Pues vamos, dije. Me llené de valor porque iba acompañado. Cuando estábamos cruzando el parque, no se movía nada. Los juegos estaban como siempre. Tú eres un maldito mentiroso. Nos hiciste volver para nada. Aquí no hay nadie. Apenas me habían reclamado cuando los juegos empezaron a moverse. Sin ninguna explicación. En unos segundos, se quedó todo inmóvil de nuevo. Y aparecieron las monjas, tal y como la primera vez. Sentadas en los columpios. Se levantaron, pero no caminaban. Es más, no tenían ni siquiera pies. Era como si estuvieran paradas, flotando. Y la que estaba vestida de blanco nos dijo con una voz del demonio. ¿Qué hacen ustedes aquí a esta hora? Nos quedamos en shock y después de unos segundos, echamos a correr cada uno para su casa. La mía quedaba un poco lejos y del miedo no me di cuenta de cuánto tiempo tardé en llegar. Solo logré calmarme cuando vi a mi madre en la esquina, esperándome. ¿Por qué te tardaste tanto en llegar? Es más, ¿por qué estás tan pálido? Algo andabas haciendo, ¿verdad? Decidí no contestarle nada y entré a la casa. Al siguiente día decidí no entrar por la puerta de atrás, sino por la de enfrente. En el receso, jugaba con mis amigos cuando entré corriendo al salón de clases. Y me percaté del retrato. Ahí estaba. La monja estaba en él. Llamé a mis amigos. Y les enseñé el cuadro. ¿No es esta la monja que nos salió ayer? ¡Claro! ¡Es la misma! Una profesora pasaba cerca de ahí y le preguntamos quién era la mujer del retrato. Ella nos dijo que se trataba de la fundadora del colegio. Llamada Amalia. Al escuchar eso, mis amigos y yo sentimos un escalofrío horrible. Y acordamos que era la última vez que nos quedábamos a jugar fútbol hasta tarde. Este relato se llamó Las Monjas. Si te gustó lo suficiente, estaría muy agradecido contigo si lo compartes con tus amigos. Yo soy Chucho El Catrín. Nos vemos la próxima semana en Cuarto Oscuro. Adiós.